El número telefónico para que la gente llame y se desahogue hoy, como se desahogó el padre Rogelio con Lionel, como me desahogué yo con el ministro de Haití, como se desahogó. Buena viernes, desahogo, desahógase. Buenas noches, hermano. Dígale al mundo quién nos habla y de dónde. Le habla Rito al de Yonke, hermano. Un saludo para usted, todo ahí, el señor del canal y a mi pueblo. Desahógase con estos políticos demagogos que están diciendo que quieren la soberanía del país. Después salen con otras cosas por abajo. Adelante, don Víctor. Bueno, hermano, yo tengo únicamente para decirle a mi pueblo, a los hombres y mujeres de bien y al señor presidente de la república, que es quien nos representa después de Duarte Sánchez y Mella, que llegó la hora a todo hombre de 18 años y mujeres y hombre de 70. Salir a la defensa de la soberanía nacional y para la calle, porque los delincuentes políticos de poderes dominicanos tienen que pagar la consecuencia igualito que los malditos haitianos y políticos. ¡Ya! ¡Ya! ¡Agua, agua! ¡Ay, Dios santo! ¡Buena! ¡Agua, pavito! ¡Ay! ¡Se están peleando! ¡Ay! ¡Buena! ¡Buenas noches, mi hermano! ¿Cómo están ustedes? Díganle al mundo quién nos habla y de dónde. Les hablo Osnóvil Tejeda. Soy de Boca Canasta, Baní. Vivo aquí en Brooklyn, Nueva York. Mi hermano, este hombre, Abel Martín, él sabe lo que está hablando. Él nos haya que hablar. Hablando unas cosas ahí que son como de gente que no están en el mundo dominicano. ¿Usted me entiende? ¡Se está quemando aceite, Abel, de la mente! ¡Gracias! ¡Hay que echarle una loca! ¡Abel Martínez! ¡Esto es para el motor! ¡Buena! ¡La política aquí está que está también! ¡Buena, Aguilar! ¡MR, tira Blanca, abonado aquí en Nueva York! ¡Desahógate, MR! ¡Desahógate! ¡Aguilar! ¡Tú sabes que nosotros tenemos un buen presidente llamado Luis Abinadel! Ese hombre se está fajando ahí y ayudándonos a todos nosotros con nuestra patria, a nosotros que no vivimos allá en la República Dominicana y está cuidando de nuestra patria. Luis Abinadel, no abra esa frontera todavía hasta que no cumpla, porque ahora estaba diciendo el haitiano que está gobernando allá en Haití que él no había dado orden, nada. Ya se ha puesto de otra manera. ¡Oita, Luis Abinadel! ¡Ya tú sabes! ¡Ese está loco! ¡Nazi AMR! ¡Que mantenga la frontera cerrada! ¡Buena, no! ¡Que Abinadel, es limpio y agua de tuyo, Abinadel! ¡Desahoga, temprano de Dios! ¡Abiay, el único consejo que yo le puedo dar a mi presidente, que coja 40 o 50 camiones y que empiece campo por campo, que empiece, oye Abinadel, que empiece campo por campo, ciudad por ciudad, recoger a todos esos, a todos esos haitianos, campo por campo, pueblo por pueblo. ¡Qué llamada! ¡Qué llamada! ¡Gracias de fijarlo! De acuerdo contigo, hayan para allá malagradecidos, diciendo que no necesitan pollo, que no necesitan batatas, que no necesitan huevos dominicanos, que produzcan entonces, se mueran. ¡Buena de hambre! ¡Malo! Sí, buena, Pedro Aguilar, buena noche. ¿Cómo está usted? ¡Pero qué es! ¡Desahógate! ¡Desahógate! Te hablo aquí de paseos, noyes, eh, Abinadel es el hombre más fuerte que tiene la República Dominicana, porque es que el que le roba un centavo es el precio que va, Abinadel está haciendo el país por los cuatro gozales, Lionel y Danilo en 20 años no han hecho lo que hizo Abinadel en tres años, o sea, que eso es lo que hicieron, que vendían ingenio, vendían esteaje, vendían todo, vendían todo. Entonces, Lionel y Danilo, gracias ya, pase y ya, ay, Dios mío, bebe agua, destruyó a Danilo y a Lionel, ¡buena! ¡Buena! Buenas noches. Hable, hable, no tenga miedo. Buenas noches. Yo me voy a desahogar, pero me voy a desahogar con esos tres que usted tiene ahí a la derecha. Danilo, Danilo, Lionel y ese caco pelado que usted tiene ahí a la derecha, quita esa foto de ahí, que yo cada vez que veo esa foto como que me da rima. Y desde que se hable la cuestión, apunta al comandante Acosta, que está en primera. Gracias, comandante. Ese que quita a Lionel era Danilo y Polito de ahí. Señores, señor presidente, ¡buena! Buenas noches. Es Angelina Verbron. Angelina, desahógate, Angelina, oye, desahógate o izquierda, ¿a quién le desahogo? Mi desahogo es, don Pedro, porque allá hay algunas instituciones que necesitan cambiar, hacer las reformas. Por ejemplo, con Ani, me voy a dirigir a Conani. Yo tengo un niño que tiene, hace 15 años, lo dejaron abandonado en mi puerta con el cordón umbilical. Y desde allí estoy yo luchando, hace 15 años, para darle la declaración. Y ellos no han permitido que mi esposo y yo lo declaremos. ¡Guau! ¿Y por qué? ¿Usted tiene 15 años manteniendo ese niño? Primero yo vivía en los Estados Unidos, luego vine a vivir para acá. Y ellos dicen que ahora tengo que iniciar todo desde aquí. ¡Oh, qué fresco, me Dios mío! Gracias, esta burocracia de aquí. ¡Quéjese! ¡Quéjese de la burocracia! ¡Tanta burocracia que nos ponen! ¡Buena! Buenas noches, caballero. ¡Adelante! Oyéndolo y siempre contento. Yo no estoy feliz, siempre. Como usted es una persona que alegra a uno cuando uno le escucha a usted. Míreme. A Binabel, el mejor presidente, aparte de Antonio Guzmán y Juan Boa. Ese es el mejor y que siga para adelante. La asistencia, el doctor de Nujelzi. ¡Gracias, Nujelzi, es mío! ¡Bueno! ¡Buena! Sí, buena, buena noche. Es Juan de Bron. Mire, yo creo que Luis Abinader ha aprovechado la coyuntura del asunto haitiano para sacar capital político porque él tenía cinco consulados vendiendo visas a diario. En dos meses vendieron 27.000 visas para enriquecer esos ladronazos que tienen en esos consulados. Y en cuanto a Rogelio, Rogelio es un salatán que no tiene calidad moral por el lado de nadie. Gracias, gracias por tu desahogo. Se desahogó con el presidente Abinader. Ese es de la fuerza del pueblo. Buenas. No lo han aplastado. A los sellos rosas del Bronx. Adelante, Rosa. Yo estaba viendo la... Hoy es viernes. Oiga, la... Donde Abel y Leonel no le llegan a Luis ni en la primera vuelta. No le llegan. Se desahogó con Abel y con Leonel. ¡Qué llamada! Vámonos a comerciales. Tengo la línea llena. Un arbolito de Navidad. Muchas llamadas. De Brooklyn, de Queen, de Taten Island, de Long Island, de Jersey City, de Junior City. Por eso somos el ganador del premio Primavera 2023. Gracias a ustedes. Vamos a comerciales.